hola amigos de youtube como están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en este caso voy a hacer mi primera vídeo reacción al canal con los audífonos de mi primo que por cierto está aquí no voy a reaccionar solo hasta aquí estoy a ver si saluda hola hola muy bien así que inicimos la vídeo reacción ahora está un poco más para acá chicos no fue idea de mi primo hacer la vídeo reacción si no es que yo le dije bueno ya vamos a iniciar con la vídeos de acción en tres dos uno let's go se trata de esperate esperate voy a iniciar otra vez esperate antes que nada les iba a decirles que esta vídeo reacción se tratará de un personaje de las creepypastas llamado x virus ahora sí ya iniciamos bienvenidos a un nuevo miércoles de terror tiktakers en esta ocasión traemos la adaptación de un nuevo creepypasta y además tiene una relación muy especial con otro de vuestros personajes favoritos si queréis averiguar con cuál tendréis que ser valientes y aguantar hasta el final de este tenebroso relato comenzamos mi verdadero nombre es cody y desde el principio fui un niño no deseado nunca supe quién fue mi padre y mi madre era una delincuente demasiado ocupada con sus trapicheos como para preocuparse por mí me abandonaba durante días a veces semanas así que pronto me acostumbré a estar solo nunca he tenido amigos un día una trabajadora social llegó y me apartó de mi responsable madre para llevarme a un orfanato al principio no me importó mucho de hecho era la oportunidad perfecta para empezar de cero y relacionarme con otros chicos de mi edad pero no sé por qué todo salió mal empecé a caerle mal a todo el mundo todos me intimidaban me sentaba en una silla y no hablaba con nadie tenía miedo de hacerlo me acostumbré al hecho de que yo no era normal y que no encajaba en ninguna parte de repente un día me dijeron que hiciese las maletas porque iba a ser adoptado me sorprendió de veras quién iba a querer adoptar a un chico de 13 años lo normal es que prefieran a niños más pequeños y monos además yo era un bicho raro y saltaba a la vista y la forma de aprendí aún más cuando me llevaron a una mansión grande y lujosa más de lo que había visto nunca me instalé en mi habitación y pasaron varios días hasta que pude conocer a mi nuevo padre era el científico jefe en un laboratorio que estudiaba el comportamiento de los niños a causa de su trabajo tampoco podía pasar mucho tiempo en casa y yo empecé a revivir para evitarlo me interesé más en sus investigaciones e incluso comencé a ayudarme en su propio laboratorio él me recompensó explicándome el funcionamiento de todo y el maravilloso poder destructor que tenían los virus como él empecé a llevar un diario de trabajo donde hacía bocetos y apuntaba fórmulas todo esto me necesitaba mucho tiempo para ir a la escuela draw my life mis compañeros me trataban muy bien a los 17 años había aprendido tanto acerca de los virus que decidí empezar a hacer mis propios experimentos utilizaba ratas y otros animales y por lo general el ensayo terminaba con la muerte del sujeto al hacerlo emitían unos sonidos agudos una especie de sofocación casi como si sus pulmones estuvieran a punto de explotar era un momento increíble me preguntaba qué sonidos sabían los humanos pero cada vez que lo comentaba con alguien me decían que estaba enfermo y que buscase ayuda aún así no me rendí un día estando con mi padre en el trabajo me quedé solo y aproveché para llenar una jeringa con un tipo de virus muy letal esa misma noche cuando todos dormían me vestí con una chaqueta negra y jeans azules y bajé al sótano llevaba mi bate de béisbol y casualmente encontré un frasco con clavos usados y oxidados clave a alguno de ellos y así creé un arma simple pero mortal en otro de los armarios encontré una vieja máscara antigás y unas gafas de soldador con una de las armas de una vez equipado hasta el barrio más oscuro de la ciudad escogí una casa vieja y destartalada no me costó mucho acabar con la vida de todos los que vivían allí gracias a mi bate mejorado pero reservé a la última persona un hombre de unos 50 años lo inmovilicé y le inyecté el virus que había robado esperé hasta que se propagase por todo su cuerpo el hombre apenas se quejaba estaba aterrado unos gemidos que parecían chillidos animales y de repente se desplomó en el suelo estaba muerto y yo no pude evitar sonreír por haber vivido por fin ese momento al volver a casa mi padre me estaba esperando despierto decidí contarle la verdad sobre lo que había hecho esperando que como tengo miedo científico compartiese mi afán por la experimentación pero en vez de eso se horrorizó y quiso llamar a la policía me miraba con la misma expresión de asco que mis compañeros de escuela cuando agarró el teléfono aprovechó un descuido para aplastarle la cabeza con mi bate salí de allí corriendo y me fui al laboratorio de investigación gracias a la acreditación que le había robado a mi padre agarré una bolsa y empecé a llenarla con jeringas y muestras de virus de todo tipo había decidido escaparme pero antes me di otra vuelta por aquel sucio barrio de la ciudad para probar algunas de mis nuevas adquisiciones después de aquello necesitaba un refugio así que me adentré en el bosque en el parque de divisarlo en la oscuridad sería un chico que llevaba gafas de lentes naranjas con una capucha azul oscuro en el principio del vídeo que tenía relación con otro personaje y resultaba ser teachy toby otro personaje de creepypastas no pensaba que tuviera una relación con él bueno así que me escondí tras un árbol pero al volver la vista ya no estaba miré en otra dirección y de repente lo vi cara a cara a escasos metros de mí sal de ahí te conozco no vienes nada que ocultar no parecía que quisiera atacarme así que fui a su encuentro tengo miedo tengo miedo a su encuentro tengo miedo a su encuentro y aterrorizado le pregunté me llamó mi nombre cody pero en vez de eso me salió otro distinto x virus encantado de conocerte x virus ahora ven conmigo echó a caminar y lo seguí sin imaginarme que por fin había encontrado a un gran amigo mi hermano de sangre bueno al menos al final si tuvo un gran amigo y el cual es dicho y toby bueno bueno gente pues eso fue todo por esta vida reacción esa no es la única vida reacción que voy a hacer así que voy a hacer otra ahorita pero primero voy a despedir ese vídeo para luego para luego a cero la vida reacción que había dicho mi primo así que espero que lo hayan disfrutado de la like y síganme en instagram y comparte debido por todo el mundo dale recuerden que su instagram lo deje en la descripción si ya lo habia dicho bueno eso fue todo gente nos vemos hasta la proxima chao y suscribanse si es la primera vez que ven uno de sus vídeos así que oiganme soy sabio si no se creo ahora si nos vemos hasta la proxima chao